Que parceros, el mío va a ser un pollo con cordero Uy, parce, esto es solo pollo El pollo con cordero está aquí, pero si quieres te lo cambio 3, 2, 1 Bueno, vámonos a trabajar Empezó la nieve, caramba ¡Parseros! ¡Causas! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar por ahora ¡Suscríbete! C incumbente ya vamos a almorzar... Comidas halal Pero este en particular se llama raffitis Un halal bueno Raffitis Parceros, hoy vamos a almorzar Rafikis, en otras palabras es comida halal, pero este en particular se llama Rafikis, muy bueno. Ok, parceros, el mío va a ser un pollo con cordero. Oye, parce, esto es solo pollo. El pollo con cordero está aquí, pero si quieres te lo cambio. El pido, solo me pido pollo. Ahora quedamos a comer solo pollo. Su lechuga, su maíz, su salsa blanca, tiene un poquito picante. Sí, en el córnero. Bueno, es bueno, es bueno. Ok, vamos a comer, está muy rico. Después vamos a dar la puntuación. Si comemos halal, solo comemos el Rafikis. Y solo el Rafikis de aquí, de la, ahí le ponemos la dirección. No puede estar yendo comiendo en cualquier Rafikis. A mí, en cualquier, cualquier comida halal. Mucho condimento. Y este es más suave, más suave en el condimento. En la sal. En la sal. No, no te hostiga. No te hostiga. No. Lo demás sí, como que te cansa porque se siente mucho en la derecha. Bueno, halal, hay muchos en Manhattan, muchos en la ciudad. Pero todos son casi, casi carritos rápidos. Sí, son carros rápidos, comida rápida en la calle. Pero también, como dije, no puede estar andando, no puede comer en cualquier carrito, en cualquier halal. Pero también hay locales que venden esta comida. Ah, locales también. Halal, guys. Se ha vuelto muy famoso, muy famoso. Hasta en Long Island hay muchos. Contundente, sí, sí. Es un almuerzo, pues. El tamaño del plato. Y, ¿por cuánto? 6,75 para el plato. Medio calor. Medio calor. Es hora de la puntuación de este Rafiki. ¿Qué tal la comida? Este Rafiki, esto para mí, yo le voy a dar un 9.5. 9.5. ¿Y por qué? El tomate, primeramente, se siente recontrafresco. La cebollita, recontra, recincortada y bien jugosa. Tiene garbanzo, tiene maíz, maíz. Tiene también pesculantro. Así que todos esos ingredientes con el arrocito, sin mucho, ese polvito que estábamos hablando, está muy bueno. Y esa carnita, el pollo no me gusta mucho, pero está muy bueno el pollo. Conjuntamente con el cordero, la carnita de cordero. Ok. Yo le doy un 9.4. 9.4. ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le gustó? Me gustó todo, me gustó todo. Lo que no me gustó es que no tenía cordero. ¿Usted quería mix? Sí, eso es lo que no me gustó. No tenía cordero. Para la próxima, parcero. Bueno, para la próxima. No, pero de todo, el pollo estaba bueno. O el arroz. Eso sí, el arroz es un poco simple, pero... Así es el arroz de ellos. Muy bueno. De jalales, siempre simple. Muy bueno. Pero de resto, la ensalada, el arroz, el pollo, las salsas. Las salsas es el toque, el toque secreto. La salsa blanca y un poquito de picante. Queda peru. Sí, un poquito nomás. Sí, un poquito nomás tiene que echarle. Porque esos árabes le meten ají picante, pero duro. Sí, es muy... El picante de ellos es... Puede compararse con los de los mexicanos, ¿sí? Sí, sí. El peruano también le gusta el picante, ¿no? El colombiano también. Me ha gustado más. Bueno. Parceros, está haciendo frío. Bueno, son las 4 y 20 de la tarde. El Cauza puede dejar la última y después ya nos vamos para la casa. Ahora nos vemos. Hermanos, Causas, amigos y amigas, ha terminado el vlog número 3. ¿Verdad, Causita? Sí, parceros, fue un día excelente. Una muy buena comida. Día bueno, no hubo muchas cosas interesantes que mostrarles hoy, pero... A mí me hubiera gustado entrar a muchas tiendas hoy día, Causita. Parceros, no se pudo hoy, pero mañana será otro día. Así es. ¡Hasta mañana, queridos amigos! Nos fuimos. ¡Vámonos! ¡Suscríbanse, por favor! Y activan la campanita para más notificaciones. Así es. ¡Vámonos! ¡Vámonos!